Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 7, semana 1. Ya estamos en este módulo, en la prepa en línea CEP. Bienvenidos. Estamos prácticamente a media mitad de esta semana. Espero que ya hayan tenido oportunidad de revisar todos los recursos de la plataforma y haber dado una leída a lo que son los recursos, comenzar a ver cuáles son esas actividades que vamos a elaborar, pero sobre todo el criterio de evaluación de cómo es que vamos a trabajar en estas cuatro semanas de este módulo 7. Pues bienvenidos. Y en esta pequeña presentación, bueno, espero que sea breve, vamos a ver de manera muy general, porque de alguna manera ustedes ya han revisado todo esto en plataforma. Bueno, espero que así sea. Tenemos lo que es el criterio de evaluación, el tema de la semana, algunos ejemplos para que puedan realizar sus actividades integradoras, y bueno, algunos generales de la semana 1. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, pues si seguimos recordando un poco lo que es el criterio de evaluación, ustedes ya han trabajado pues hasta este módulo que se están incorporando con la misma dinámica. Ahora, si recuerdan, tenemos las actividades integradoras, que son 6, y en la semana 4, pues tenemos el proyecto integrador. Es el mismo porcentaje básicamente que el módulo anterior, el módulo 6, que acaban de terminar. Y se habrán dado cuenta que el proyecto integrador pues tiene un valor del 30% y las actividades integradoras, 42%. Parte importante de su calificación es el foro de integración. Recuerden que es el foro en el que deben participar en la semana 4. Tenemos lo que es la evaluación y el desarrollo, digamos, de lo que son las habilidades socioemocionales, que son las que ustedes van a trabajar con nuestra tutora. ¿Ok? Pero bueno, ustedes ya tienen marcados que para la semana 2 ya tienen realizado un ejercicio con un valor de 5% y para la semana 4 otros ejercicios también con valor del otro 5%. Al finalizar tenemos lo que son, pues más que nada, el cierre de actividades en plataforma, todo aquello que hicieron en plataforma y que tiene un valor del 5%. Bien, pues a lo largo de estas 4 semanas una servidora va a estar para acompañarlos, digamos que para sus actividades integradoras y su proyecto integrador y el foro de integración. Bueno, tenemos aquí un pequeño o una pequeña guía de lo que son las fechas límites de cómo se evalúan sus actividades. Entonces, todo esto lo tienen ustedes en plataforma, pero bueno, lo recordamos. Ustedes hacen entregas, por ejemplo, los días lunes, martes, miércoles, etc. De antemano yo siempre les pido que hagan lo posible por organizarse con la agenda que se les proporciona para que puedan hacer sus entregas. Digamos que, pues si el lunes vas a revisar tus recursos o el martes, para el miércoles ya estás haciendo las actividades formativas y participando en el foro para que ya entonces, en base a esas participaciones y lo que leíste en los recursos, digamos que jueves o viernes ya puedes hacer tus entregas. Sábado y domingo siempre considérenlo como una última opción porque, pues, tuvieron mucho trabajo, algo se les complicó entre semana y que esos días, sábado y domingo, sean las, digamos, últimas oportunidades que ustedes se ponen a ustedes mismos para entregar sus tareas. ¿Por qué? Recuerden que, pues, es un grupo grande y los facilitadores tenemos cierto límite para calificar sus tareas. Entonces, pues, de repente hay quien entregan tareas, imagínense que reciba todas las tareas en domingo. Entonces, pues, aunque yo quiera revisar jueves, viernes o sábado, pues, todos hacen entregas en domingo o una gran mayoría. Entonces, con eso a mí me limitan. Pero aún así, tenemos las siguientes fechas o días, mejor dicho, de entrega. Si tu entrega fue lunes, a más tarde del jueves ya debe estar calificada. Si, por ejemplo, la entregaste miércoles, a partir de ahí ya tenemos que está calificada para viernes o lunes de la semana siguiente. Si tú me entregas tu tarea, lo que es sábado, ya debe de estar calificada hasta el miércoles de la siguiente semana. Pero si es domingo, pues, a más tardar el miércoles o incluso a veces en las primeras horas del jueves está calificada. ¿Ok? Entonces, de repente, pues, me entregan su tarea lunes y el martes ya me están preguntando que, pues, por qué no se ha calificado, ¿no? Entonces, recuerden que si entregaron lunes, pues, para miércoles ya está calificada. Bien, ustedes deben revisar los recursos de la plataforma y basarse en ello para hacer sus actividades. Les vuelvo a repetir, es un número muy grande de estudiantes y por lo mismo es imposible, literalmente así se los comento, es imposible estar recibiendo doble vez sus actividades para ser revisadas. Por lo tanto, no hay una segunda oportunidad para hacer sus entregas. Por eso es muy importante que se basen en los recursos y en los ejemplos que se les proporcionan. Solamente en algunos casos excepcionales, pues, yo les voy a comentar, ¿sabes qué? Mira, en tu actividad parece que no entendiste bien esta parte o parece que el archivo se cambió de lugar, me diste una tarea en lugar de la otra. Bueno, te doy oportunidad a que lo vuelvas a corregir, pero no sería posible que todo el mundo que sacó 80, que sacó 95 y quiere tener 100, pues me esté devolviendo sus tareas para revisarlas. Únicamente en el extremo caso de que alguien tenga menos de 59 puntos es como posiblemente podría tener la oportunidad para volver a revisar su tarea. Bien, pues para esta semana vamos a tener el tema que es actividades en pasado y en presente simple y en presente continuo. Ok, entonces tenemos actividades, por ejemplo, que realizamos last week, yesterday or this morning. Vamos a ir desde un pasado no muy lejano hasta el punto, digamos, que es el más cercano al de esta mañana. Ok, bien, tenemos que para el tiempo continuo, aquí con flechitas verdes, el tiempo continuo, pues lo podemos usar para expresar todas estas ideas que están aquí marcadas. Bien, pero ¿cómo lo vamos a formar? Si ya revisaron sus recursos, verán que vamos a usar el verbo to be conjugado, es decir, am, is, are, de acuerdo a la persona, si es presente, y was y were, de acuerdo a la persona, cuando se ha pasado. Si a estos verbos am, is, are, was y were, yo le agrego un gerundio, ya estoy formando el tiempo continuo. Ahora, ¿cómo es ese tiempo continuo? Bien, pues el tiempo continuo es para expresar cosas que se hacen antes o después de un punto en específico. también lo podemos usar para expresar acciones continuas una tras de otra, es decir, una acción tras otra acción. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Primero quiero contextualizar. También podemos usar el tiempo continuo para expresar algún tiempo en específico, alguna cantidad de tiempo en específico en el que hemos estado haciendo algo. Lo podemos usar para cosas o situaciones o acciones que suceden una y otra vez. ¿Ok? Se están como que repitiendo. Para algo temporal también, para algo que es nuevo, y para describir cómo algunas cosas van cambiando. Bueno, para todas estas acciones vamos a usar el tiempo continuo, porque es posible que a lo mejor busquen en internet y se confundan. Bueno, entonces, el uso continuo tiene por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 usos. Ahora, ¿cuál es el que nosotros vamos a ver a lo largo de esta semana? Es el más básico, el que se refiere a acciones que haces en el momento o por un periodo corto de tiempo. ¿Ok? Para que, pues, no se confundan. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Ya dijimos que el verbo continuo, el tiempo continuo, ya sea presente o pasado, continuo, se va a usar o se va a complementar con el verbo to be, más un gerundio. ¿Pero qué es un gerundio? Bueno, un gerundio no es otra cosa más que un verbo que tiene terminación ing en inglés. En español, por ejemplo, el gerundio son las terminaciones ando, endo y endo. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando. En este momento o por este tiempo tú estás estudiando la prepa en línea. Bueno, pues algo así, parecido, es como lo vamos a usar en esta semana. El gerundio entonces lo vamos a formar agregándole a la acción, a la que yo me quiero referir. Por ejemplo, una acción es un verbo, como aquí. Walk, stop, swim, smoke, sing, use, come, drink, read, listen, do, eat. Estos todos son verbos, es decir, son acciones. ¿Cómo los voy a volver en gerundio? Bueno, les voy a agregar terminación ing. Ahora, aquí viene un pequeño detalle. Hay algunas reglas que me van a indicar cómo es que voy a agregar esa terminación ing. ¿Ok? Bueno, la número uno. La mayoría de los verbos sólo llevan terminación ing. Es decir, tienes un verbo como wear, go, cook, hold. Para volver los gerundio, les agregamos ing. Sin hacer ningún cambio al verbo. Por ejemplo, wearing, going, cooking, holding. ¿Ok? Bien. Pero hay verbos que terminan en e. En ese caso vamos a hacer un pequeño cambio. Bien, tenemos el verbo write, smile, and take. Dice que esta e final la vamos a quitar. Y al quitarla le vamos a agregar ing. Entonces ya tenemos writing, smiling, taking. Bueno, aquí una disculpa porque se juntó el verbo take. Bueno, hay que separarlo. Y la tercera regla son verbos de una sílaba que cuando los pronunciamos suenan con una sílaba pero que tienen una terminación como la que sigue. Consonante, vocal, consonante. Bien. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Duplicar la última consonante. Entonces, por ejemplo, tenemos sit, get, run. Le voy a agregar ing, pero dice la regla que le voy a duplicar la última consonante. Sitting, getting, running. Son las tres reglas básicas para que nosotros podamos hacer que un verbo se vuelva gerundio. Bien, pues tenemos aquí los siguientes verbos. Te invito en unos, ¿qué será? Medio minutito a que intentes agregarles la terminación que corresponda. Cuando hablamos, pues, no suenan igual, ¿no? O sea, no vemos la diferencia a lo mejor al aplicar la regla, pero ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando está en su forma escrita. Por eso es importante aplicar correctamente las reglas. Entonces, bueno, tenemos walking, stopping, swimming, smoking, singing, using, coming, drinking, reading, listening, doing, eating. Entonces, te invito a que en el espacio del chat pongas alguno de estos verbos con su terminación ing y vamos a dar algunos segunditos para que lo puedan hacer. Mientras, si tienen también alguna duda, la pueden manifestar aquí en el chat. Y, bueno, vamos contestando. Bien, bueno, entonces, bueno, vamos a continuar y pueden seguir, si gustan, sus ejemplos de estos verbos en gerundio. Bueno, una vez que ya identifique cómo es que voy a realizar o cómo voy a formar el gerundio, ya ahora sí puedo pasar a complementarlo como corresponde. Bien, tenemos entonces que para ya elaborar o estructurar una oración muy simple, afirmativa, necesitamos un sujeto, el verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto y el gerundio. Ya vimos que es un gerundio, muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí esta pequeña tablita. Ahora el verbo to be, ¿cómo lo vamos a aplicar? Ya vieron probablemente en los recursos que podemos hacer la contracción. Ahora, cuando es negativo, solo agregamos la partícula not, o bien la forma corta. Bien, ya sea en forma positiva o afirmativa, o ya sea negativa, a esta estructura le voy a agregar ahora solamente el gerundio. Por ejemplo, I am eating, you are eating, he is eating, she is eating. Verás que solamente hay que agregar el gerundio. Ahora, si es negativo, pues igual tengo una oración ya, you aren't eating, o we aren't eating. Bien, este tiempo se parece mucho al de español, aquí bueno, puse algunos ejemplos, pero sería el equivalente, ¿ok? Bien, tenemos aquí entonces estas oraciones aquí, en los verbos en paréntesis. Work, not watch, go, call, call, read, study, study, not play, not drink, y no. Te invito a que en el chat pongas alguno de estas oraciones, completándolo como corresponda, con el verbo to be, porque bueno, ya tenemos aquí a los sujetos, ahora hay que agregar el verbo to be de acuerdo a la persona y el gerundio para que podamos estructurar la oración. Por ejemplo, en la primera, I work now. ¿Cómo la voy a estructurar en continuo? En presente continuo. I am, I am working now. Ok, el siguiente ejemplo. Nel, pero aquí me indica que es negativa. Entonces, Nel is not watching television at the moment. Ok. Verás que hay aquí unas preguntas. Cuando formulamos preguntas, lo único que vamos a hacer es anteponer el verbo to be, am, is, are, was, or where, en el, antes del sujeto, para poder formular la pregunta. Bien, entonces dejamos unos pequeños segundos como para que identifiques, más que nada, utilices alguna de estas oraciones y la vuelvas, ya sea en presente continuo, para que veamos entonces ya lo que es la primera actividad integradora. Bien, pues en el caso del pasado, pasado continuo, lo único que voy a hacer es cambiar, en lugar del verbo am, is, are, que es presente, pues voy a usar el pasado, como les comentaba al inicio, was o where, también de acuerdo a la persona. Bien, bueno, pueden ir dejando algunos de estos ejemplos en el chat, si gustan. Y si no, pues trabajarlos en su libreta, después de terminada la sesión, se queda grabada y ustedes en la libreta, pues pueden regresarse a la sesión y buscar el ejercicio y con calma ponerle pausa y hacer los ejercicios. Bien, ahora, para el presente continuo, bueno, aquí vamos a distinguir qué es lo que haces normalmente o lo que haces cotidianamente, como ya lo viste en el módulo 6, todo eso se expresa en presente simple. Bien, ahora, el presente continuo es algo que estás haciendo ahora. Por ejemplo, aquí tenemos a estas personas, bien, y tenemos normalmente o todos los días a qué se dedican o qué hacen y qué están haciendo en el momento. Por ejemplo, what does he or she do every day? He is a teacher. He goes to school. Eso es lo que hace todos los días. pero ahora o en este momento en la foto vemos lo que está pasando. Now he is jogging. Es decir, en este momento él no está en la escuela, en este momento él está trotando. Bien, vamos a ver qué es lo que hacen estas personas normalmente o usualmente. Ok, he is an engineer, he is an actor, they are executives, she is a student. And this is the boss. What is he or she doing now? Or what are they doing now? Bien, te invito a que pienses cuál sería la respuesta para complementar lo que están haciendo estas personas ahora. Bien, bueno, tenemos entonces he is an engineer, now he is meditating. He is an actor, now he is relaxing. They are executives, now they are working. She is a student, now she is driving. The boss is stopping for us now. Ok. Bien, aquí tenemos otros ejemplos, aquí están estas personas y bueno, están expresando algo que está sucediendo en este momento. So, tenemos aquí listen, I think de teléfono. Ya tenemos aquí los verbos entre paréntesis. Antes, si gustas, puedes escribirlos como formaría su gerundio para poder acompletar la oración. I see that you please be quiet, the baby at present and they okay. Ok, a ver, te invito entonces a que por lo menos uno o dos ejemplos los formules puede ser mentalmente o que los digas. Y bueno, aquí tenemos las respuestas. Listen, I think the telephone is ringing. I see that you are wearing your new dress today. Please be quiet, the baby is sleeping. At present, Ann is sleeping, perdón, is traveling to South America. Finally, they are selling their car right now. Entonces, aquí tenemos que se han expresado las acciones que estas personas están haciendo en el momento. ¿Ok? Bien, bueno, pues para acciones que hacemos todos los días, recordemos, como ya lo viste en el módulo 6, recuerda que pues esta plataforma, en esta modalidad de aprendizaje, la prepa en línea, pues tiene como finalidad que siempre hagas uso de los conocimientos previos, por lo tanto, pues vas a tener que revisar un poquito los temas del módulo 6 que acabas de pasar, porque pues el objetivo es que vayamos como que usando todo esto, ¿no? Bien, como te habrás acordado, en el módulo anterior, viste acciones que haces cotidianamente y tenemos frases como estas, every day, every Monday, every week, every year, usually, always, sometimes. Ahora, para acciones en el momento, tenemos frases que nos van a identificar este instante, que son, por ejemplo, now, right now, at the moment, at this moment, today, this week, this month, this month. Entonces, usualmente, para el continuo, vamos a complementar nuestros ejemplos con frases como estas, que son, de hecho, adverbios de tiempo. Bueno, aquí hay algunos links de donde he obtenido los temas y el vocabulario y algunas imágenes. Pasamos, entonces, a la descripción. Tenemos aquí una fiesta que se ve muy divertida, ¿no? Todos parecen que se están divirtiendo, entonces, bueno, están haciendo diferentes cosas. Primero, identifica a las personas, Jason, Claire, Tom, Danny, Sam, Lucy, Helen, Dave, Jody, and Eve. Vamos a identificar primero a los sujetos. A ver, Helen and Eve, Jason and Claire, Sam and Danny, Dave and Jody. Y luego tenemos, pues, quien está solito por aquí, Tom, y aquí está Lucy. Ya que identifiqué el sujeto, ahora sí, la acción, ¿qué acción? ¿Qué está pasando? What is happening? What are they doing? ¿Qué están haciendo? Jason and Claire, ¿qué acción están realizando? Puedo empezar con el verbo simple, ¿no? Talk, hago primero mi lista de vocabulario que voy a necesitar, por ejemplo, aquí, talk, sing, drink, dance, eat, talk, y ya que tengo mis verbos, aplico las reglas que acabamos de ver para volver los gerundios, y ya los empiezo a complementar con el verbo to be, de acuerdo a la persona, para formular mis ejemplos. Jason and Claire are speaking, Tom is singing, Lucy is dancing, Dave and Jodie are dancing, Sam and Danny are drinking, Sam is drinking cola and Danny is drinking beer, Helen and Eve are eating pizza, Eve is talking to Helen, ahora, me puedo referir a todos ellos como they, que están haciendo todos, pues se ven muy divertidos, se están divirtiendo, no, they are having fun, que otra cosa puedo decir, pues supongamos que están celebrando un cumpleaños, no, they are celebrating, ah, pues, ¿de quién será el cumpleaños? de Tom, they are celebrating Tom's birthday, ok, y desde luego, bueno, pues hay otras acciones como Sam and Danny are sitting, ellos están sentados, puedo incluso decir la ropa que llevan puesta, por ejemplo, Tom is wearing a black, yes, a black shirt and a kind of gray pants, ¿no? Claire is wearing a purple top and a yellow skirt, entonces para determinar lo que llevan puesto también usamos el tiempo continuo bueno, ya que identificamos esta fiesta nos pasamos a otra que está igual de divertida bueno, eso parece ¿verdad? pasamos entonces a la actividad integradora número uno es referente a la pintura Dancing at the moulin look at the painting dance at the meal of the galette what is happening on the scene entonces en este primer punto voy a observar la figura la pintura y vuelvo a hacer lo mismo que aplicamos en la foto anterior o la imagen anterior primero identifica a las personas aquí pues no tienen nombre pero si hay sujetos the man the woman o el sujeto o ellos they o the girl o the women en plural ok primero hago mi lista de sujetos quienes están aquí es importante que para hacer sus actividades por favor se tomen el tiempo para elaborarlas porque así les va a quedar mejor y además van cumpliendo con lo que indica la rúbrica entonces no quieran sentarse y escribir de jalón ah pues nada más es una descripción y yo empiezo a escribir y ni siquiera me fijo en qué tiempo lo tengo que hacer bien bueno entonces ya que hice mi lista de sujetos de man de woman de de girls de de young man de young lady ahora identifico las acciones para cada uno de los incisos bueno qué acciones hay dance speak talk sit wear look drink have fun eat y alguna otra que tú pues encuentres por ahí en la imagen es parecido entonces al ejercicio que acabamos de hacer de la fiesta que está de tom dijimos que era de él bueno en este primer punto es nada más observar observa muy bien la imagen observa los incisos para que podamos pasar a expresar los verbos o las acciones en presente continuo bueno aquí tenemos cómo sería estos verbos en gerundio para que ya los pueda yo usar en la siguiente parte bien bueno aquí hay un error perdón aquí en lugar de sitting es doble t no doble i ok bueno ya que hice mi listado de sujetos y tengo mis gerundios y ya identifiqué el verbo que voy a necesitar am is are porque es presente para el siguiente punto ahora what is happening in the picture qué está pasando en la imagen aquí más que nada antes que comiences a describir las acciones es como que un breve contexto por ejemplo people are having a party they are celebrating a wedding a special occasion a birthday because ok es como una pequeñita introducción bien ahora sí ya pasamos propiamente de escribir las acciones para cada uno de los incisos what are the woman and the man doing in letter A what are they wearing aquí son dos respuestas qué están haciendo y qué ropa están usando en ambos casos voy a usar el presente continuo what is the man with the hat next to the tree doing what are the girl and the woman doing what do you think they are talking about nuevamente aquí tenemos dos respuestas what are the two women and the man doing what do you think they are talking about aquí voy a complementar igual con dos respuestas what are the two men at the table doing aquí solamente es una respuesta al igual que en el inciso B bien como verás es más o menos una o dos oraciones para cada una de las preguntas y no más no tienes que escribir ningún párrafo ni nada simplemente sé concreto aplicar la regla que vimos y comienza a dar tus respuestas en el paso 3 es write two questions that you would ask the characters qué preguntas le harías a los personajes solamente son dos preguntas por ejemplo what are you celebrating qué estás celebrando ajá por qué estás en la fiesta why are you at the party bien las preguntas tienen que ser en presente continuo ok es como si tú estuvieras ahí dentro de la fiesta y les preguntas por favor aquí no se confundan y hagan las preguntas en pasado tienen que ir en presente continuo bueno por cierto una disculpa en el foro de novedades ya les hice la aclaración de que para esta primera actividad no es pasado sino presente simple y continuo el que estamos utilizando ok bueno ya en el paso 4 que vamos a hacer record a voice message where you describe what happens in the painting to send to your friend as an audio file on whatsapp you can start by saying vamos a grabar un audio que no pase de un minuto por favor ya sería mucho un minuto donde lo que tú estás haciendo es como que contarle a ese amigo mira estoy en el museo tal y estoy viendo una foto donde hay unas personas bailando y se están divirtiendo y todo eso ¿no? bueno voy a iniciar puedo usar incluso esta misma este mismo inicio ¿no? hi maría o hi brother ¿no? o hi enrique whatever ok guess what I am watching a fantastic painting dance at the middle of the galette there are many people there are many people there in the picture I can see y básicamente es decir tus respuestas que diste en los incisos from A to E I can see people dancing I can see people singing I can see people drinking I can see people sitting people wearing old fashion dresses ok bien y ya que hice mi audio me vas a compartir el link igual como lo hiciste en tus mismas actividades del módulo 6 aquí solo les quiero indicar que por favor sea archivo de audio no de video porque luego los archivos de video los hacen muy pesados o por alguna extraña razón no abren entonces es archivo de audio si es un archivo de video que lo hicieron y ustedes mismos confirmaron que se subió correctamente no está muy pesado y se puede revisar pues adelante pero les vuelvo a repetir si son muchos estudiantes es imposible volver a estar repitiendo la revisión de otra tarea porque en lugar de de 120 tareas a revisar imagínense que a todos les vuelva yo a revisar lo mismo ya no son 120 ya son 240 y pues es imposible ok entonces verifiquen siempre bien sus entregas antes de hacerlas pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda para la actividad integradora número 1 les vuelvo a repetir una disculpa me equivoqué en el foro en el mensaje que les mandé vía mensajero yo les puse pasado pero no es presente y de hecho pues presente continuo bien si tienen alguna duda pues la ponemos aquí en el chat para que se las pueda responder bien pasamos a la actividad integradora número 2 me van poniendo sus dudas de la actividad anterior y bueno las vamos contestando en el chat ahora la actividad integradora número 2 meanwhile aquí si vamos a usar el pasado simple y el pasado continuo ya vimos al inicio que el pasado o presente continuo tiene muchos usos bien pues aquí básicamente vamos a usar el básico que es el de una acción tras otra que estabas haciendo estaba yo nadando y estaba yo escuchando música bueno no sé si se pueda nadar y escuchar música bueno estaba yo nadando y estaba me estaba divirtiendo no estaba yo escribiendo y estaba escuchando música y así acciones dos acciones o tres continuas y acciones en pasado bien cuál es el contexto para esta actividad bueno pues cuando tú entras a tu actividad vas a ver el contexto que es un robo que ocurrió en la casa vecina o en la casa de alguien de un vecino y te da el contexto de que pues ese robo ocurrió más o menos en un horario de las seis y las ocho y a partir de ahí hay que contestar algunas preguntas y hay que formular también pues como que justificar nosotros que estuvimos haciendo o que estábamos haciendo a esa hora bien bueno una vez que contextualizamos que esto es en base a un robo ocurrido comenzamos a contestar las siguientes preguntas bueno ¿tú qué estabas haciendo entre las seis y las ocho a la hora que ocurrió el robo bueno voy a mencionar aquí solamente tres acciones consecutivas pero voy a usar first after that and then ok bueno ¿qué estabas haciendo a esa hora entonces? what were you doing at that time first I was visiting my family after that I was watching a movie and then I went home aquí podemos combinar pues pasado continuo con pasado pasado simple también bien la siguiente pregunta what were you doing from 5pm to 9pm today el día de hoy ¿qué estabas haciendo? igual mencionamos three consecutive activities tres actividades consecutivas de cosas ajá que estuviste haciendo hoy igualmente voy a usar first after that and then en la siguiente pregunta who do you live with? what were they doing before during and after the death bien básicamente esta pregunta es que digas ¿con quién vives? por ejemplo I live with my mother my father my brother my sister or I live with my wife my husband my children ok ya que dije con quién vivo voy a indicar ellos qué es lo que estaban haciendo my mother was cooking and my father was watching television ok o my children were playing soccer aquí entonces ya se refiere a otras personas aquí ya no hablas de ti bien en el punto número 2 es que formules tres preguntas que a ti te gustaría hacerle a ese vecino ok las preguntas van en pasado continuo o pasado simple por ejemplo lo primero que se te ocurre a alguien que le acaban de robar es ¿dónde estaba? ¿no? where 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 were you at that time o tú que estabas haciendo what were you doing ok bueno hacemos aquí entonces tres preguntas no es necesario que las respondan bien por último el punto número 3 es que grabes las respuestas a las preguntas que pues te hizo la policía es decir las del punto 1 y aquí están ¿qué estabas haciendo tú? ¿con quién vives? ¿qué estaban haciendo esas personas? y que grabes también las preguntas que tú le hiciste a tu vecino ok bien bueno a ver aquí entonces la duda bueno no es necesario que para el punto 1 vuelvas a repetir la pregunta y la respuesta solamente aquí es las respuestas ok no vamos repitiendo pregunta respuesta pregunta respuesta es leo nada más mis respuestas y al final las preguntas que le hice al vecino nada más porque cuando empiezan a leer pregunta y respuesta y empiezan a agregar más es cuando el audio se extiende y ya no les alcanzó el tiempo que se les pidió entonces con un minutito minuto y medio ya es demasiado si les alcanza perfectamente bien bien bueno ya que tenemos la grabación de las respuestas y las preguntas que hacemos nosotros al vecino grabamos nuestro audio y compartimos el link por favor asegúrense de que me están compartiendo un link como se van a dar cuenta cuando me pegas el link le aparece una rayita abajo entonces yo con el mouse o bueno el cursor lo pongo ahí y directamente me dice abrir el vínculo o abrir el link si no lo hacen así yo tengo que copiar dar toda el url salirme de su presentación irme al buscador pegar esa dirección darle en buscar y con eso no me lo van a creer pero pasa uno más tiempo para la revisión cuando es el link directo nos facilitan mucho para poder terminar de calificar créanme que son segunditos muy valiosos que a nosotros nos ayudan bueno no sé si hasta aquí tengan alguna duda bueno para esto pues se supone ustedes ya saben la dinámica hay que descargar los dos formatos y comenzar a contestar otra cosa que a veces se les va recuerden guardar sus tareas como se les pide apellido nombre semana tal tarea tal ok bien bueno para esta actividad número 6 bueno como ya es pasado básicamente pues es lo mismo que vimos para el presente continuo nada más que ahora vamos a cambiar en lugar de am is are pues vamos a usar was y were con que personas bueno pues aquí lo tenemos I was you were he was she was it was we were you were they were y a esto le agregamos el gerundio que ya vimos como se hace playing ok I was playing you were playing he was playing you were playing they were playing y un complemento ok bien dijimos que para la negación solamente agregamos not al verbo to be ya sea presente o pasado eso no cambia en este caso que es pasado I was not you were not it was not it was not you were not o puedes usar la forma corta I wasn't you weren't she wasn't ok bien para esas preguntas que le vas a hacer a tu vecino bueno tenemos aquí como les decía anteriormente solamente el verbo to be en presente o en pasado am is am is are was or were van a ir siempre antes del sujeto y el signo de interrogación recuerden que solamente usamos un signo de interrogación al final en inglés bien tenemos aquí unos ejemplos ah bueno aquí por ejemplo en el caso del vecino las preguntas van a ser en segunda persona were you were you shopping were you at home where were you podemos hacer preguntas de información como ya vieron en el módulo 6 agregando what where when why ok bien entonces para preguntas tenemos aquí ejemplos was I playing were you playing were they playing were they eh perdón were we playing were they playing ok bien esto entonces para la actividad integradora número 6 bueno ahora pasando al foro recuerden que en esta semana 1 en la 2 y en la 3 tenemos el learning forum que es el foro de aprendizaje donde tú puedes compartir incluso ya les puse hoy que podían comenzar a comentar qué cosas estabas haciendo en este día en este momento como para que vayas practicando puedes incluso si tú gustas pues poner algunas preguntas acerca del día de ayer que estabas haciendo ayer a las 5 ¿no? por ejemplo eh what were you doing yesterday day at 5 entonces el objetivo de ese foro de aprendizaje es que apliques ahí o ensayes por decirlo de alguna manera eh lo que vas a hacer en tus actividades integradoras como que es una especie de práctica bien entonces el foro de aprendizaje de la semana 1 2 y 3 recuerda no se evalúa pero es parte importante de tu formación y recuerden que en la semana 4 tenemos el foro de integración que es el que sí se evalúa porque luego se confían y dicen ah pues yo ya participé en 3 foros y el último que es el importante se les olvida entonces anótenlo en su agenda eh bien entonces bueno tenemos esta semana el foro de aprendizaje participen ahí hagan preguntas o digan ustedes lo que están haciendo que estuvieron haciendo ayer no sé si hay alguna duda aquí la vamos poniendo en el chat y para que pueda yo este responderles bien pues como les decía ustedes ya tienen una agenda no sé cómo es que trabajaron en el módulo anterior pero yo sí les insisto en que sus actividades las entreguen de lunes a viernes y que el sábado sea de verdad hagan el esfuerzo verán que después se van a acostumbrar porque así está el sábado y el domingo ya les queda de ese tiempo que le quitas a tu familia entre semana porque trabajas y estudias sábado y domingo lo puedes dedicar a ellos ya así de plano tienes muchísimas actividades y haces tu tarea y la entregas sábado o domingo bueno pues un beneficio de esta plataforma es que así lo hagan pero no hay que confundirnos no hay que siempre llegar a las fechas límites para entregar las cosas ok bueno pues eso sería todo entonces si tienen alguna duda la dejamos en el chat para que les responda yo si hay alguna duda muy 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 en específico utilicemos el mensajero vía plataforma a través de ese mensajero es como yo les voy resolviendo situaciones en particular recuerden que no se entrega nada en correo electrónico alguna actividad en la que se atrasaron pues no no se califica nada por correo todo debe estar en la plataforma bueno pues muchas gracias a todos ustedes por su atención esta sesión se queda grabada para quien después con más tiempo la pueda revisar y pues estamos en contacto muchas gracias me da mucho gusto trabajar con ustedes en esta modalidad y bueno esperemos que junto con nuestra tutora la aseguradora de la calidad y una servidora pues tengamos un excelente módulo muchas gracias y bueno pues quedo pendiente de sus mensajes o sus dudas aquí en este chat y si no sus mensajes vía plataforma muchas gracias y que descansen todos ustedes vamos a ver vamos a ver